hola qué tal familia la playa tv cómo están espero que todos se encuentren muy pero muy bien hay un vídeo que le está dando la vuelta totalmente a las redes sociales principalmente en la red de tiktok la bichota cantando afuera de su automóvil en las calles de madrid esto pues mi gente para los que no saben en estos días carol g tenía un súper conciertazo promocionando su nuevo álbum mañana será bonito en madrid lo cual fue todo un éxito increíble la rompió como siempre lo sabe hacer carol g la bichota ella estaba paseando por las calles de madrid después de salir de sus conciertos y vio a su fanaticada se salió del auto y empezó a cantar su fanático rápidamente empezaron a grabarla estos vídeos lo subieron a las redes sociales y fueron todo un boom ahora mismo carol g está haciendo la sensación y es que claramente con este increíble éxito que sacó junto a la colombiana también shakira pues obviamente este éxito increíble también hace parte shakira está siendo muy pero muy comentado a nivel mundial déjenme saber qué les parece esto qué opinan al respecto si así lo desean pueden suscribirse a este canal y también les dejaré un link aquí debajo de este vídeo para que se unan al grupo de la bichota que es obviamente privado